Recientemente, Francia anunció que donará a Nicaragua más de 827.000 dosis de vacuna Pfizer para continuar desarrollando la jornada de vacunación en el país. El comunicado de prensa detalla que esta nueva donación ingresará al país el próximo 14 de diciembre y el lote tiene un total de 827.190 dosis que serán canalizadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua, ya alcanza el 69.5% de las personas inoculadas de dos años en adelante, según la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien días antes había anunciado que podrían ingresar al país más vacunas, pero no brindó más detalles. En cuanto a la vacunación, buena noticia, mayores de 30 años, 80% de cumplimiento, 69.5% en total de dos años a más. Vamos adelante. Cuánta esperanza cierta, cuánta, cuánta realización, cuánto derecho. Derechos humanos esenciales que se cumplen, que se respetan y con los que vamos adelante. Y de verdad, no del diente al labio, como ya sabemos. Luego tenemos también, compañero, la vacunación contra influenza para adultos. Quinta campaña, 64.7 ya de cumplimiento. Respecto a la jornada de vacunación contra la influenza, se ha alcanzado el 64.7% de cumplimiento. Esta es la quinta jornada y va dirigida a personas de 55 años en adelante y está siendo desarrollada en todo el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.